Con la participación de 170 nutriólogos, la Secretaría de Educación realizó un taller de actualización y sensibilización de aspectos alimentarios en escuelas de tiempo completo. El objetivo es inducir en el servicio de alimentación a las y los nutriólogos que coordinarán la preparación de alimentos en las 350 escuelas que participan en dicho programa. Ubaldo Ávila, subsecretario de Educación Básica y Normal de la CEDUSAC, manifestó que la política educativa alimentaria promovida por el Gobierno del Estado impacta significativamente en la calidad de la educación. Veamos cómo una oportunidad para este ciclo escolar expuso el hecho de que el servicio de alimentación en escuelas de tiempo completo se haya ampliado, ya que así más estudiantes recibirán este beneficio. La agenda del día contempló una sesión de capacitación en selección, preparación y proporción nutrimental de alimentos dirigida a licenciados en nutrición, quienes participarán en las escuelas de tiempo completo. En este evento también se impartió la conferencia denominada Ética Laboral y Responsabilidad Social, misma que fue dirigida a las y los 350 directores adscritos a escuelas de tiempo completo. México Explorer